Vamos hasta la ciudad de Santa Cruz porque allí el vicepresidente Álvaro García Linera promulgó la ley de CENASAC, la cual contempla siete puntos fundamentales para garantizar la salud de los ciudadanos. Este martes se promulgó la ley de sanidad agropecuaria e inocuidad alimentaria. El vicepresidente del estado, Álvaro García Linera, aseguró que así se protegerá la salud de los ciudadanos. Es una ley para todos. Es una ley para beneficiar a todos. Es una ley para proteger a todos. No es una ley para proteger a un solo sector. Esta ley regula la sanidad animal, la sanidad vegetal y la inocuidad alimentaria. El director nacional del CENASAC se refirió al respecto. Queremos agradecer a todo el sector productivo, industrial, a todas las asociaciones de productores, ganaderos, porcinocultores, avicultores, bueno, del sector agrícola también, al sector privado, industrial, al sector importador también, por haber llegado a acuerdos, ¿no? Porque para poder sentarnos y poder promulgar nuestro hermano presidente la ley de sanidad agropecuaria y inocuidad alimentaria, así ha habido una instrucción de volvernos a sentar, dada la situación del sector agropecuario. Como bien saben, ha sido bastante golpeado por el tema de la sequía, pero la demanda del sector es que se fortalezca el CENASAC. Necesitan al CENASAC como un aliado estratégico en el crecimiento del sector. Son siete puntos claves de la nueva ley que fortalece al CENASAC.